Y además son muy, muy, muy... Pues me dije que muy bien que él pidió hacer una exposición aquí. El año pasado lo hizo Canogar. ¿Qué... No sé. Quiero tener algo que decir aquí. Entonces, esa es la clave. Ese sentimiento no es forzado, es natural. Uno dice, ¿cómo me gustaría formar parte del debate de gente tan interesante que ha hecho esta ciudad?